Tenemos hoy el placer de entrevistar a uno de los más grandes chefs, y sobre todo de aquí, de la tierra, de España, de Andalucía. Se trata de Dani García, recién venido ahora de Nueva York, recién cerrado, su restaurante de manzanilla, que nos va a hablar del nuevo concepto aquí en la Milla de Oro, uno de los grandes hoteles más emblemáticos de Marbella, en plena Milla de Oro, donde tiene su nuevo restaurante, y nos va a hablar de estos dos conceptos, que son dos en uno, que es el restaurante tradicional y de las tapas, toda comida innovada por él, todo lo que hay aquí en este restaurante es innovado totalmente por Dani García. Dani García, buenas tardes, y ante todo te tengo que dar la gracia y darte la enhorabuena por la comida que hemos disfrutado hoy, que nos ha impresionado, mira que nos impresionaba ya antes cuando hemos estado en otro de tu restaurante, pero este ya es que nos hemos quedado sorprendido, enhorabuena Dani. No, muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco cómo has cambiado todo este concepto de la gastronomía, de innovación, que ya si pensamos que no iba a sorprender nada a Dani García, bueno, nos sigue sorprendiendo. Dani, ¿cómo ha sido todo? Bueno, primero feliz, ¿no?, de estar en un sitio como Puente Romano, de hacer probablemente un concepto que probablemente sea un poco toda la experiencia de esos últimos años, y bueno, la verdad que tenemos junto y pegado de uno a otro lo que es el 2S de Michelin, que es Dani García el restaurante y ese que se llama Vivo, y que bueno, tal y como su nombre indica, realmente es un concepto muy vivo, vivo con 2B y vivo en todos los sentidos, ¿no? Tanto lo que es la carta en el menú, es difícil explicar o conceptualizar realmente qué es, o qué tipo de restaurante podría ser, porque, bueno, tiene muchísimas variantes, y de hecho puedes venir aquí y la carta sea tan viva como el precio, puedes realmente comer al precio que quieras y comer de la manera que quieras, ¿no? Yo últimamente estoy diciendo que probablemente sea ese restaurante donde a mí me gustaría ir cada día, ¿no? O sea, te puedes contar un poquito de todo, probablemente de todo lo que más me gusta a mí, ¿no? O sea, oye, pues algo también un poco de tapeo, un poco también de horno de leña, pues alguna que otra pizza, brasa, carne a la brasa, un poco de raw bar, de todo lo que es la parte de crudo, ceviche, etcétera, etcétera, y bueno, la verdad que es un concepto muy divertido, y también siempre digo que, bueno, un concepto divertido para gente divertida, ¿no? O sea, es básicamente vivo, ¿no? Me gusta también, don Internet, y te tengo que decir que no hay ninguna mala crítica de este nuevo concepto. Yo creo que esta experiencia que te ha dado también viajar, porque has viajado por casi todo el mundo, ¿no, Dani? No sé, al final, ¿cuál es el objetivo? Bueno, yo creo que el viajar es fundamental en la vida, ¿no? O sea, yo creo que para cualquier ámbito profesional, creativo, te abre muchísimo lo que son los puntos de vista, y sobre todo, pues, ves conceptos y filosofías totalmente diferentes, ¿no? Y como te digo, probablemente ese sea un poco el convenio, el compendio un poco de lo que toda la experiencia, de todos los viajes que he hecho en mi vida, ¿no? Y por eso es un sitio básicamente, ¿no? Divertido, un poco un sitio probablemente podría estar en Londres o en el mismo Nueva York, y bueno, la verdad que es un concepto en el cual todo el mundo se puede sentir a gusto, porque te aseguro que aunque haya gente rara a la hora de comer, en esa carta podrás encontrar algo que te guste seguro, ¿no? Pero este concepto donde estamos, que hemos probado, pues este concepto de las tapas, ¿cuánta variedad tenemos? ¿Nos puede hacer mención a la carta lo que podemos encontrar? Bueno, es complejo así, ¿no? Pero bueno, realmente hay una parte, como te digo, un poco de raw bar, de seafood, digamos, o sea, ostras, no sé, crudos, pues de parco con yuzu, etcétera, etcétera. Luego hay una parte un poco más de tapas y raciones, donde encuentras de cosas normales, de un salmonez con ensalaya rusa, a unas croquetas, a uno de langostino rogujón, a una lubina frita en adobo, a nuestra manera. Luego hay una pequeña parte también de horno de leña, donde incluso puedes comer de chazo y cochinilla, aunque parezca increíble, pero también lo tenemos. Y pizza hecha en el horno de leña, una parte de grill, de brasa, donde hay carne, hay pescado, hay cortes totalmente diferentes, un tibón, por ejemplo, pero de atún a la parrilla, que es muy, 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 muy especial, y un poco los postres, ¿no? Por lo tanto, es un restaurante en el cual, como digan, yo quiero ir a una pizzería, pero el padre quiere comer tapas, pero resulta que el hijo es más modernito y quiere unas otras y tal, ¿no? Pues aquí, básicamente, puedes encontrar todo eso junto, ¿no? Bueno, si yo te puedo comentar, porque ya hemos comido, hemos finalizado, y si puedo comentar la pizza, que era súper crujiente, fina, fina, con boleto, porque ya está casi terminando la temporada, me imagino, y será ya complicado, ¿no? Pues encontrar, esa que son tan pequeñitas, que no recuerdo el nombre, ¿no? Que son una ciudad pequeñita. Bueno, enoki, bueno, ahora época todavía hay algún tipo de seta, pero sobre todo ahora son épocas de seta de primavera, y más hipocetas con menillas y perrechicos y ese tipo de setas. Y luego con las hamburguesas tradicionales de Dani, porque cuando se han dado cócteles, que ahora, bueno, próximamente vas a dar también el cóctel que hemos dado en la rueda de prensa, que vas a hacer ahora tú también el encargado. Ah, bueno, la World Vision también. Se está preparando todo. Sí, bueno, la hamburguesa es algo que nos gusta mucho hacer y que, bueno, aquí lógicamente está en formato grande, porque hay tapas, pero no quería hacerla porque voy a ser también un poco cansado. Siempre vamos un poco al contrario de lo que va todo el mundo, ¿no? Y estamos ya un poco cansados de la hamburguesa pequeña, que llevamos muchos años haciéndola, pero que hoy día hace todo Dios y hemos vuelto un poco al formato grande de hamburguesa, con dos tipos de gramaje, que sin, bueno, de una manera simpática y sin, llamamos Burger Bull Woman y Burger Bull Men, por una cuestión de gramaje, y, bueno, la Burger Bull Men que tiene 250 gramos, como la Woman 150, pero que, bueno, no es una cuestión de ser hombre o mujer, sino, sobre todo, de poner dos gramajes posibles para ellos, para ellas, eligen el que quieran, ¿no? Tú siempre has apostado por la cocina tradicional, Dani, siempre hablando contigo, siempre has apostado por la cocina tradicional, siempre, de toda la vida, y eso yo creo que lo llevas en todos tus platos y se nota, ¿no? Bueno, sale de una manera natural, ¿no? Al final, no sé, no te has criado aquí en Andalucía, en Marbella, me criaba en una casa donde se cocinaba mucho y, bueno, realmente es algo innato, ¿no? Probablemente, ¿no? Que te sale de una manera natural porque es lo que has vivido, ¿no? O sea, y puedo hacer mil cosas, pero que al final siempre hay una cierta connotación a lo que es mi cultura y a lo que he vivido toda mi vida, ¿no? Bueno, aquí hay muchos detalles, bueno, por ejemplo, este dorcier que es tan bonito, pero también hay cosas en la decoración que nos ha llamado mucho la atención y es que ha apostado también por cosas muy españolas, muy de aquí, ¿no? Como esas flores que vemos, que me gustaría que me hablas un poquito que se han cargado de la decoración, has sido tú mismo, ¿qué has...? No, yo soy cocinero, ¿no? Yo no soy decorador, ¿no? Pero, bueno, lógicamente también el hecho de esos viajes que antes comentábamos un poco por medio mundo, al final vas haciendo fotos de cosas que te gustan, ¿no? Y es lo que sí, básicamente, doy al decorador y al arquitecto, ¿no? Que ha sido Juan Carlos Rodríguez, que es un chico de Málaga que conozco desde hace muchísimo tiempo y lo que teníamos claro era que vivo tenía que representar un poco, no solo un poco esa carta tan viva y esa cocina, sino que el restaurante en sí fuera también muy vivo, ¿no? Y claro, muy vivo y también nos sale de esa manera innata pues que haya jazmines, que haya ese tipo de flores y todo ese tipo de cosas que te recuerdan, lógicamente, que estás en Andalucía, ¿no? O sea que... A mí, fíjate que me recordaba mucho los típicos mantones, esto de Manila que utilizamos en las ferias, en las joyetas... Curiosamente, el de La Croix, ¿no? Que es de Cris de La Croix, que es un diseñador francés, pero que todo lo que hace tiene muchas connotaciones andaluzas, ¿no? Y esa, bueno, parte que lo hay en todos los sitios, lo hay aquí, lo hay en Dani García Restaurante también, que son en momentos y en desellos y en matices esa tela de La Croix que tanto nos gusta, que nos motiva y que nos incita un poco lógicamente un poco a lo que es nuestra Andalucía, ¿no? Alicia Repay de las Maravillas. Bueno, soy en Dani García Restaurante y, bueno, puedo decir poco porque al final yo creo que el menú hay que vivirlo, ¿no? Pero sí te puedo decir que el menú empieza con un libro y, bueno, y una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? De Alicia hablando con el conejo, ¿no? Que dice así, bueno, como si yo creara mi mundo todo sería un disparate y las cosas que parecen ser no lo son y las que no son parecen ser y así al revés, ¿no? O sea, entonces un poco básicamente lo que te vas a encontrar, ¿no? Y empieza un poco con ese libro, con esta cita, con una magdalena que se come el papel incluido, ¿no? Y termina con una tarta de no cumpleaños, ¿no? O sea, entonces, entre medio del menú pues pasan cosas, ¿no? Y puedo contar poco porque si no pierde la gracia, ¿no? O sea, hay que venir a disfrutarlo, sin duda, ¿no? Y ahí miramos alguna parte del cuento que es la que decía no contabais con mi astucia, ¿no? Bueno, totalmente, ¿no? Y oye, ¿por qué no? Un poco de mermelada típica, ¿no? De Alicia y, bueno, nos hemos enfocado tal vez un poco más en Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? Cuando realmente el menú se llama One Sapona Time y incluye muchos cuentos, ¿no? No solo, lógicamente, Alicia, ¿no? Pero, bueno, sí es cierto que probablemente este año esté mucho más enfocado y el año que viene pues probablemente sea el principito, ¿no? ¿Por qué no, no? Ya te hemos estado comentando aquí con el experto gastronómico y tal que este concepto tuyo que has innovado aquí en el hotel también para el hotel es muy importante porque no es el típico hotel que tenemos Sota Caballo Rey sino es que también es darle una serie de actividades gastronómicas al cliente que viene que pueda disfrutar aquí mismo en el mismo hotel de tantos conceptos diferentes o sea que es que esto me imagino que para el hotel es una innovación también maravillosa, ¿no? Bueno, el hotel yo quería estar aquí el hotel quería que yo subiera aquí y yo creo que para mí eso es básicamente lo más importante, ¿no? La verdad que una de las razones por las cuales soy aquí lógicamente es porque ellos han hecho una apuesta muy grande porque yo subiera aquí y eso irá de manera más a gusto posible, ¿no? O sea, es que desde luego la oferta gastronómica que se está creando ya no solo en la plaza sino en todo el hotel yo creo que en pocos puntos de España y de otros sitios no existe, ¿no? O sea, tanto la parte del chigril como el del mar el chiringuito luego tenemos aquí a Serafina que es un italiano también fantástico, ¿no? Tenemos la suite con su restaurante libanés tenemos también un poco el namasake, ¿no? que es el restaurante japonés la brasserie y el gastronómico, ¿no? O sea, yo creo que que realmente en pocos sitios, ¿no? Es un hotel muy pensado absolutamente genial con una estructura pues súper andaluza y con unos jardines de ensueño para perderse en ello y la verdad que el cliente que viene aquí se tire 5, 7, 3, 4 días tiene dificultad para salir porque tiene absolutamente todo a mano, ¿no? Y yo creo que que la gente disfruta mucho dentro de aquí porque hay tres piscinas en la playa no sé, ¿no? La verdad que en ese sentido un hotel que también he vivido desde muy pequeñito porque fue mi primera experiencia profesional, ¿no? O sea, mi primera práctica después de salir de lo que es la Escuela de Hostelería fue aquí, ¿no? Entonces para mí también el hecho de volver aquí además estando más cerca aún de mi casa etcétera, etcétera no sé, está siendo un año muy, muy, muy positivo para mí después de dos años bastante duro y extraño yo creo como muchísima otra gente, ¿no? Y la verdad que yo creo por fin 2014 en nuestro año de solidez de asentamiento de libertad de libertinaje de absolutamente todo, ¿no? La verdad que conservar tus dos estrellas Michelin también es importante porque te la has ganado pulso y que se siga conservando aquí en Marbella, ¿no? Y traigas a todos representantes de España, ¿no? Con esas dos estrellas Michelin me imagino Bueno, es la única que hay en Andalucía, ¿no? Por supuesto yo creo que ya no solo es una cuestión importante para mí ni para mi equipo a nivel personal es una muy buena cosa para el hotel y para la ciudad y para Andalucía en general que es el único dos estrellas, ¿no? Y bueno, la verdad que muy bien soy muy contento hemos tenido tres visitas en un mes de Michelin lo cual pinta pues también muy bien, ¿no? El hecho de que sea sumamente tan atento y que vivimos cuatro semanas y han venido tres veces la verdad que se los agradezco también porque ellos han apostado mucho por mí y yo creo que esas tres últimas visitas entre ellas incluida el director general de la guía han sido muy positivas y tengo muy buenas sensaciones la verdad que que soy contento y como te digo ya no solo es importante para mí lógicamente para para la ciudad y para Andalucía en general pues también lógicamente es el único dos estrellas que hay en toda Andalucía pues es importante que sigamos ahí y bueno y si puede ser con más pues con más, ¿no? Bueno, pero hoy contando más porque también es otra pregunta algo que he escuchado aquí comentar entre tus clientes y es el despliegue de personal que hay tanto en la cocina el servicio maravilloso y tienes aquí has dado bueno, cantidad de puestos de trabajo que son muy importantes para un buen servicio porque si el arma de todo es la cocina el servicio también lo es bueno, somos 50 y tantas personas, ¿no? la verdad que bueno, es una cosa probablemente a la que muchas veces no llega a prestarle atención ¿no? pero bueno sí que lógicamente pues aporta al final a que haya gente con trabajo después del momento en el que vivimos ¿no? lógicamente nosotros desde nuestro pequeño agujero ¿no? entre comillas se compara se compara por ejemplo un hotel como Puente Romano que da de trabajo a 500, 600 personas comparado con nosotros pues es risorio un 10% menos de trabajo de 50 personas pero bueno también lógicamente feliz todo lo que podamos colaborar de manera más directa o indirecta a que todo funcione pues yo creo que también es positivo Dani eres un genio en la gastronomía felicidades mi más sincero reconocimiento en todos los aspectos porque ya aquí lo has bordado hemos visto decoración que le llamaban no sé qué ganchillo no sé qué en el cosa de crochet y realmente te podemos decir que lo has bordado con este restaurante bueno muchas gracias gracias un beso Dani felicidades muchas gracias